Música 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 Esos días donde yo te conocí, yo te salgo de mi vida y me enamoré de ti Y en ese momento en el instante yo no sé qué voy a pensar Y en ese momento en el instante yo no sé qué voy a pensar Y en ese momento en el instante yo no sé qué voy a pensar El perico de Rosa María ya no tiene que soltar El perico enamorado no se puede olvidar, no se puede olvidar Se quiere casar y cuando se quiere casar no se puede olvidar Rosa María, Rosa del Espíritu, Rosa María, Rosa del Espíritu Está volvido a su mano, ya no tengo miedo de todos Rosa María, Rosa del Espíritu, está volvido a su amistad El perico desesperado es un abladito y a mí Que no se te irá, su bella que se va a partir, va a partir, que se va a partir, va a partir Que no se te quede y a mí, que no se te quede y a mí, que se va a decorar Rosa María, Rosa del Espíritu, Rosa María, Rosa del Espíritu Está volvido a todos los cantos que no pongo Ahí go Ahí go ¡Suscríbete!